El plan del gobierno para enfrentar la crisis de altos costos del primer ministro Boris Johnson fue rechazado por el parlamento por ser insuficiente para evitar que millones de familias británicas caigan en la pobreza este año. Esto después del discurso de apertura parlamentaria leído por el príncipe Carlos en nombre de la reina Isabel II. Los vecinos tendrán voto en la decisión de los desarrollos de vivienda en su zona como parte de las reformas de planificación destinadas a dar más voz a las comunidades. Esto según el nuevo plan del gobierno de nivelación de las áreas más pobres del Reino Unido que fueron revelados hoy. Alertan que más de 1,5 millones de hogares británicos tendrán problemas para pagar facturas de servicio, asegura un informe al señalar que Gran Bretaña podría caer en recesión económica este año. El Reino Unido está listo para hacer cambios unilaterales al protocolo de Irlanda del Norte, base del acuerdo de salida de la Unión Europea o Brexit, así lo aseguró la secretaria de Exteriores, Liz Truss, en medio de amenazas de una guerra comercial desde Bruselas. Por primera vez en la historia de las Islas Británicas, el premio gordo de la lotería Euromillones, de 184 millones de libras esterlinas, recayó en un británico. Los retrasos en la entrega de visas de la Home Office demuestran el ambiente hostil con los migrantes que mantiene el gobierno británico desde hace 10 años, así lo aseguró a Express News Manuel Padilla, abogado de migración.